¡Fuera de la música, DJ! 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 Diez segundos, diez segundos. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Diez segundos, diez segundos. Siguiente pregunta, vamos con la tercera vuelta. Diez segundos, diez segundos. Diez segundos, diez segundos. Diez segundos, diez segundos. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Y aquí termina todos señores, aquí termina suelo. 10 segundos, 10 segundos. Y aquí termina todos señores, aquí termina todos señores. Y aquí termina todos señores, aquí termina todos señores, aquí termina todos señores. Señores del jurado, ¿estamos listos nada más para saber cuál es la pareja que ganas de nuevo? ¡Elegan! 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 ¡Ele